Benito, Juanita, Juanita, ¿fue el primer amor de Benito? ¿Sí? Ay... Pero Benito está muy chiquito para él. Está muy chiquito. Pues amor inocente de ella. Él se enamoró como todos de la profesora. Profesora, yo estoy enamorado de usted. Pero a mí no me gustan los niños. No, pues los evitamos. ¿Te han regañado últimamente, Benito? ¿Te han regañado? Me castigan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me quedo quieto? Ay, Benito. Yo siempre estoy molestando, saltando por ahí. Bueno, pues un niño. Mi abuelita se pone brava conmigo porque le quito las pilas del marcapasas para ponérselos al Nintendo. No, pero no va a ser eso, Benito. Eso no se hace, Benito. Eso merece que te envíen a la esquina por tres días, mirando la pared. Todos en la familia tenemos un Benito, ¿o no? Siempre. Un sobrino, puede ser un hijo. En mi casa era yo, yo era... ¿Era el caspa de la familia? Yo hasta los nueve años supe que no me llamaba, bájese de ahí. Yo creía que me llamaba, bájese de ahí. Miren, 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 miren. Y es que Benito, yo me llamo José Bernardo. José Bernardo. Bernardo, así Bernardo. Ese Bernardo es como una verruga que le salió al nombre Bernardo. Tiene un Bernardo ahí. Benito es como Bernardo, ¿sí me entiende? La contracción. Yo era igual que Benito, me burlaba de todas las visitas y todo. No hagan eso. Niños que están en casa, no hagan, no se burlen de los adultos porque después uno en la vida recoge todo lo que sembró. Es verdad. Yo de niño me burlaba de un calvo. Y mira ahora. ¿Alguna vez te burlaste de un barrigón? Había una señora, una vecina que era gorda, gorda. Doña Gloria. Yo le decía a Glorieta. Benito, entonces no viene de la ficción. Doña Glorieta. Esto está muy bueno. Pobre señora. Era de cariño. Así le preguntó Benito a un calvo. Señor, ¿usted se lava la cara? Sí, niño. ¿Cómo sabe para saber dónde termina? No, Benito. No, yo ahorita que me estaban maquillando, empezaron así. Empiezan desde la nuca hoy en día a maquillarme ya. Se me puede ver lo que estoy pensando. Vea, vea. Qué calvita. José, como acudiente de Benito. ¿Benito pidió nacer? Uy, Dios mío. Ah, no. Benito no pidió nacer como todos nosotros. Ninguno. No ha pedido nacer. Los domingos en el teatro ABC estoy presentando. Yo no pedí nacer la segunda parte. Ok. Estoy empezando temporada. Opa, 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 opa. ¿Qué es eso de campeón de qué? ¿Campeón de dónde? Pues ahí dice qué. ¿Pero campeón de qué? Es que esto distorsiona un poquito. Torneo águila. Es un torneo en relieve, mira. Torneo calzón. Vea, está mostrando ahí. El felino, está mostrando el felino. Está mostrando el legado. ¿Dónde alcanza el baloncito que está ahí? Ay, ya sé. Ese es el peluche con el que yo duermo todas las noches. ¿Puedo dormir con él? ¡Bucaros! 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 Pero, o sea, que ninguno pidió nacer. Yo no pedí nacer tampoco. No, no, no. ¿Cómo es eso, José? ¿Usted escogió a su mamá? No. ¿Tú escogiste a tu mamá? No, me fue bien, pero no la escogí. Si Dios nos hubiera dado oportunidad de escoger mamá, muchos hubiéramos escogido una mamá muda. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, lo seguía. Y eran una palabra y un chancletazo. ¿Por qué? Eso, eso, no, tenga, tenga, tenga. ¿Usted se imagina que le hubiera tocado a una mamá tartamuda? ¿Qué? 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 Lo mata, lo mata. Hablamos en Yo no pedir a ser. Sí, emparejados. La obra que estoy presentando, viernes y sábado, habla acerca de las relaciones matrimoniales. Sí. Busca efectivamente, anoche tuvimos nuestro primer show. Es increíble cómo entran las parejas y luego cómo al salir salen abrazadas, llorando, entendiendo muchos principios para poner en práctica en el matrimonio. Y Yo no pedí a ser, trabaja en la relación entre los padres y los hijos. Son dos horas de risa, pero ahí le enseñamos a los hijos a perdonar a los padres, a los padres a perdonar a los hijos. A entender que una de las cosas que más prosperidad da en la vida es vivir una relación sana con los padres. Honrar a los padres, ¿no? Uno no escogió el papá. A mí me tocó un latonero de profesión. ¿Qué? Me tocó una vendedora ambulante. Y en mi casa se dio un caso explosivo. Papá mujeriego con mamá brava. ¡Uy! Cuando mi mamá se enteraba de las andanzas del viejo. Eso es bravo, mi mamá. ¡Brava! Y de Bucaramanga. ¡Brava! Mi mamá se le entraba un ladrón a la casa, lo ponía a barrer porque era una cosa. Yo entraba y el señor ahí, ¿qué pasó? No, entré a robar. Pero aquí estoy trompeando. Era brava. Era brava. Cuando se enteraba de las andanzas de mi papá. Lo esperaba con el palo de amasar en la puerta. Así. El viejo asomaba así la cabeza y el pescadito desde el acuario le hacía... El señor se ríe. El señor lo ha pasado. El señor se ríe. Y así. El señor tiene acuario en la casa. Sí, es que... Fuerte, ¿no? Entonces no escogimos la mamá. Yo no escogí... Bueno, yo no escogí el papá que me tocó, pero sí escogí qué padre ser. Eso sí. Ah, muy bien. Yo no escogí los papás que me tocaron, ni escogí la clase de relación que ellos tenían, pero estoy escogiendo la clase de relación que tengo con mi esposa para que mis hijos la disfruten. ¿Me entiendes? Claro. El eslogan del show es... No fuiste responsable de la manera como llegaste al mundo, pero eres responsable de cómo lo vas a dejar. De cómo lo vas a abandonar. Por ese show de John O'Pierre Nacer me entregaron mención honorífica en el Congreso de Perú, en Santa Cruz, Bolivia, en Cusco, Perú. Viajó mucho a esos países, obviamente mucho por Colombia. Lo presento en universidades, en muchas instituciones, porque es una sanidad para el alma. Es entender que uno no tiene por qué echarle la culpa a lo que vivió en su infancia para no resolver su vida actual. Y a través del humor, que es una forma suavecita. Son dos horas en que te ríes, pero al final terminas llorando, no sé si por el precio de la boleta o...